Buenos días, tomando desayunito, manches gritos, y ahora es el polio de hoy. Sigo con vida, sigo libre, este es el juego que no se te olvide. Sigo en el 15, sigo con 10 y soy Coruña Crime, sigo con Outfit, sigo con vida, yo sigo libre, ese es el juego que no se te olvide. Sigo en el 15, sigo con 10 y soy Coruña Crime, sigo con Outfit, sigo en lo mismo y me quiero ir. Son ya 10 años sacarme de aquí, me la suda, aún no me aburrí, es la esencia, don't punk, it's bitch. Coruña Crime, Crime, ¿qué pasa, Brim, Brim? Los tengo en la calle como una docking. Chicos todos mudos, Charles Chaplin, tú estás choteando, era know what it mean. Estoy trabajando en sacar otra mix, pierdes el tiempo hablando de mí, es por mi familia, esto es for real, va por mis chicos, the most deal. Todo de negro, bien despreocupado, con 11 por el barrio, paseando, la muerte llega rápido, elige tu bando, la muerte llega rápido, y a Dios lo matamos. Sigo con vida, sigo libre, ese es el juego que no se te olvide. Sigo en el 15, sigo con 10 y soy Coruña Crime, sigo con Outfit, sigo con vida, yo sigo libre. Ese es el juego que no se te olvide, sigo en el 15, sigo con 10 y soy Coruña Crime, sigo con Outfit.